La compañía Alphamed Ukraine les presenta a su atención el sistema de hardware y software sensitive Imago. El examen del organismo con nuestro dispositivo ayuda a detectar lo siguiente. Los sistemas y órganos más débiles, la presencia y actividad de procesos patológicos, la presencia y actividad de microorganismos, la sensibilidad a los factores electromagnéticos, la sensibilidad a los contaminantes, alérgenos, conservadores, la predisposición hereditaria posible, además del examen del sensitive Imago le permite recuperar el organismo vía selección individual de preparados de bienestar, preparación de preparados informativos, espectronosodes, el tratamiento de la actividad tanicotina vía el programa único Antitabaco. Corrección de los parámetros de ondas y terapia bioresonancia, a la que dedicamos nuestro próximo video. Sensitive Imago, es el futuro hoy.